Hoy vamos a irnos de Los Ángeles hacia el oeste, el west. Por todo el Freeway 10 hasta Santa Mónica. Se podría decir que las playas de Santa Mónica son las más conocidas de todas. Los Ángeles son bastante amigables. Es muy fácil de llegar por todo el Freeway 10. Así es en carro. Hay una gran cantidad de estacionamientos. Vamos a ver. Estacionamientos son bastante grandes. Es muy fácil de llegar aquí. O en bus o en el metro. Nosotros vamos a ir en el metro que nos deja hasta aquí. Aquí caminamos un poco. Vamos a llegar al puerto. La playa la muestra un poco. Pero vamos a andar aquí en el puerto. El puerto de Santa Mónica. Una de las más conocidas de los locales aquí en Los Ángeles. Vámonos para allá. Ya saliendo de donde venimos, mucha gente también va para allá. Un gentío que tuvo la misma idea. Ya se pusieron muy de moda estos escudres eléctricos y bicicletas eléctricas. Hay muchos por la playa. Miren más. Ya estamos entrando aquí al puerto. Allá se alcanza a ver el estacionamiento muy grande que hay aquí. Santa Mónica 66, fin del camino. Vamos a caminar para acá. Aquí está el camino hacia abajo para ir a la playa. Hay mucha gente que va a ir a la playa, pero nosotros vamos a ir por el lado del puerto. Y compré churros también. Vamos a ver qué vemos. Este puerto de Santa Mónica es uno de los más conocidos por el área local. La gente que vive aquí en Los Ángeles tiene una gran facilidad de llegar. También es internacional. Vemos que hay mucho chino, mucho japonés y mucho de la India. Es bastante fácil llegar aquí a comparación de otras playas como Malibú o Venice Beach. Los estacionamientos están muy pequeños y se llenan de volada. Aquí no. Aquí están muy grandes. Aquí voy a ver unas tomas de la playa. No vamos a ir a la playa, pero unas tomas para que vean cómo se ve. Está bonito. El puerto de la playa. El agua es como si fuera hierro descongelado. La verdad es que el agua es bastante turbia. Esa es una despedida que no me gusta. Esa es una despedida que no me gusta. Esa es una despedida que no me gusta. Pero de ahí está muy bien. Ya cada quien depende de cómo se divierte. A ver, este es otro tomas de los otros lados del puerto. Me vine a caer al otro lado del puerto para hacer unas pequeñas tomas de la playa. Para que no digan que no tomen la playa. Ahí está. El agua es una despedida. A ver, está usando esta cámara. A lo lejos se puede ver las playas de Greenpeace. Aquí es de Miss Beach. Aquí estuvimos donde estuve hace dos semanas. Esta cámara tiene un tremendo zoom. Como pueden ver, está en las playas y aquí el puerto. Hay unas señoras chinas hablando en chino. No me preocupes, yo me sorprende. Nosotros nos vamos a pasear por el puerto. Vamos a ver para acá. Vamos a ver. Aquí abajo del puerto hay un pequeño acuario para visitarlo. Vamos a caminar por un lado de la playa. Por donde van todos los displejos, eléctricos, eléctricos y eléctricos. Vamos a ver qué tal cantas ese chavo de Moreno. Cantabienda. Ahí está el chavo cantando. Vamos a ver cómo se mira. Hay varios lugares donde hacen yoga. Aquí a un lado del camino donde vamos caminando. Hay varios lugares donde hacen ejercicio gratis para el que se quiera animar. Está bien. Aquí está un poco diferente a Venice Beach. En Venice Beach hay muchos puestos. Aquí no está un poco más solo, pero está bonito para venir a entretenerse. Aquí está por Santa Monica. Aquí está conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.